ay dios mío como te gusta este plato es una entrada hermosa un plato de verano divino sano riquísimo baratelli baratelli viste no te voy a poner gravlax no flaco no este año tomate relleno mirá lo que te digo de verdad tengo una receta que es maravillosa que la hago siempre y que no la hago solo para fiestas la hago todo el verano es una receta re linda el tomate relleno es rico tiene gusto a años 80 si no importa tomate relleno muy bien lo primero que les voy a mostrar son los arroces que vamos a usar porque vamos a usar arroces diferentes este que están viendo es un arroz jazmín integral que es un arroz muy rico y este otro que están viendo es un arroz negro integral se llama arroz venere es mi último descubrimiento lo amo profundamente es riquísimo es súper cheto me encanta quieren hacerlo con arroz común quieren hacerlo con arroz largo fino el más comunardo de todos si por supuesto pueden hacerlo con ese arroz vamos a tirarle una ondita al cocinarlo al arroz tengo acá un poquito de aceite voy a ponerle leche de ajo que si no la conocen les dejo en la casilla de descripción el videito para que vean cómo se hace si no le ponen un ajito picado y mientras esto se va calentando y dorando si se quieren suscribir al canal debajo hay un botoncito rojo lo aprietan aprietan la campanita y les va a avisar de cada receta copante que suba ahora vamos a poner el arroz en este caso estoy haciendo el negro lo doramos un poquitito cuando esté brillante perlado se dice vamos a ponerle agua por tres con el otro arroz hago exactamente lo mismo un poquito de sal este arroz tarda 242 años en cocinarse se lo juro pero bueno paciencia no pasa nada vale la pena una vez que esté listo lo voy a pasar a un plato y lo voy a enfriar vamos ahora con los tomates tenemos acá unos tomates preciosos bonitos bonitos lo cortamos así vamos a sacarle esta parte como si fuera la tapa de los sesos si quieren pueden partirlo a la mitad y hacer un tomate que sea mitad tomate y mucho relleno a mí me gusta así como lo estoy haciendo vamos a sacarle todo el interior hay que meter el cuchillo y cortar el tienen como un tallito adentro hay que cortarlo tengan cuidado de no agujerear el tomate importante que no queden partes de tomate adentro y sacarle toda 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 la pulpa los voy a poner una vez que estén así ahuecados en un plato boca abajo porque siempre cae un pedacito más de pulpa es muy importante que cuando hacemos tomate relleno no queden muy húmedos por dentro porque si no empiezan a aguar todo el relleno y no queda bien la pulpa la parte líquida la voy a sacar la usaré en un gazpacho en alguna otra cosa las semillas y la parte carnosa la voy a picar no se pierdan la última parte de este vídeo porque voy a hacer una entrega de medallas así como lo escuchan un podio de tomates muy bien vamos a preparar las cositas para nuestro relleno voy a poner cebollita de verdeo mientras la pico así re chiquitita les voy contando como a quien no quiere la cosa que tengo un curso online que es mi último chiche que se llama 30 días para comer mejor y que es una belleza es un curso reto de 30 días en el cual cada día de curso tienen un pequeñito reto para cumplir que tiene que ver con alimentarse un poquitito mejor cada día y con un montón de estrategias si quieren verlos les dejo el enlace arriba de todo en la casilla de descripción y también acá arriba en la tarjetita muy bien zanahoria yo lo que estoy haciendo es picar la chiquitita porque la zanahoria rayada no conserva lo crocante y yo quería que tenga algo crocantito entonces la pico pero esto es de hincha pelotas mío si quieren la rayan y ya está tomate seco tengo acá así chiquitito morrón también picado chiquitito las carnes tengo acá un poquito de panceta un poquitito nomás que si no es muy invasiva pollo bien picadito pollo ya cocido en este caso es un pollo que sobró del domingo en la casa de mi mamá tengo atún que miren aquí tengo la lata y tengo anchoa como me gusta la anchoa chicos pónganme en los comentarios si les gusta tanto me gusta mucho la anchoa muy bien ahí tenemos bien picadita la anchoa vamos a hacer la salsita tengo acá mayonesa la mayoría de la gente le pone mayonesa y punto yo hago esta salsita que es un poco más suave mostaza le estoy poniendo una buena mostaza y queso crema ahí está mayonesa bastante y después iguales partes de queso crema y de mostaza mezclamos así igual la pueden hacer a gusto y ahora sí vamos a empezar a armar nuestros tomates nuestro tomate número uno es el tomate clásico del mismo que hacía tu tía noemi en navidad durante toda tu infancia un poco de la salsita está arroz blanco morrón zanahoria verde o atún y así se mezcla la cosa mezcla que te mezcla más salsita porque esto tiene que quedar como bien unido viste no está bueno que cortes el tomate y se te desarme todo no tiene que quedar bien unido un poquito de aceituna picadita la tía noemía está chocha ahí está y vamos rellenando nuestro tomate mira lo que es es hermoso huele a infancia nintendo no sé cómo explicarte a papá noel es una cosa preciosa por supuesto no vamos a hacer menos y no lo vamos a dejar así despeinado no le vamos a hacer una decoración decoración acorde una decoración retro antigua viejuna ahí está con las aceitunas y no me digan que no quedó maravilloso qué cosa linda este tomate es uno de mis favoritos ya van a ver al final el podio de los tomates nuestro tomate número 2 todo lo contrario el tomate millenial arroz negro anchoa el tomate seco un poco de la mezcla y revolvemos esta mezcla les cuento a mí me hubiera gustado que me quede re intenso el color negro de ese arroz divino pero la verdad todo tiene un límite en la estética y yo quiero que esté bien unido lo que les contaba antes alcaparras entre la anchoa y la alcaparra les juro que son dos de las cosas favoritas de mi vida en mi tumba quiero que diga anchoa y alcaparra y ajo ahí tenemos nuestro tomate millenial vamos a ponerle por arriba miren alcaparritas así picaditas saben que es un pimpollo la alcaparra no es una metáfora hermosa de la vida que esa cosita chiquitita contiene una flor adentro me puse romántica poética miren lo que es esto te voy a tirar mira un chorrito de reducción de acheto balsámico ay te estás muriendo millenial no podés creer lo que es este tomate relleno te dije que iba a llevar tomate relleno me pusiste cara de culo porque hiciste una comida gourmet te caí con esto y te cagué porque encontré la amalgama perfecta entre nuestra historia y nuestro presente moderno te cagué millenial tomate número 3 los dos tipos de arroz mezclados una maravilla un poquito de la salsa el pollo con la panceta verdeo mezclamos bien vamos a ponerle un poquito de ese tomate fresco que habíamos picado ese que le va a dar como un frescor que está bueno y una humedad que está buena pues si no el pollo es todo como medio secote rellenamos nuestro tomate número 3 este tomate es como un híbrido no vamos a decir nada de él no vamos a emitir opinión solo vamos a ponerle verdeito por arriba y ahí lo tenemos tomate número 3 con pollo por supuesto pueden hacer sus combinaciones que vamos a hacer ahora vamos a hacer nuestra entrega de medallas a los tomates tenemos acá en medalla de bronce el último tomate el tomate número 3 el que tenía pollo panceta verdeo bla 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 este es mi ranking ustedes pueden hacer el propio cuéntenmelo en los comentarios medalla de plata tenemos al tomate tradicional que lo amo profundamente me encanta aplaude la tía noemí aplaude el tomate le está dedicando esta medalla a la tía noemí y medalla de oro tenemos el de anchoa alcaparra arroz negro acheto que es una monada una cosa chetonga divina que te pone en alto la navidad viene papá noel se sienta a la mesa se queda con vos y ahora sí nos despedimos tras esta tontería que acabo de hacer tres tomates preciosos divinos los tres con sabores la verdad que muy tradicionales muy afines a lo que usualmente comemos los argentinos hagan alguno en navidad les va a encantar es económico rico buenísimo qué ricos son los tomates rellenos me encantan los tomates rellenos espero que les haya gustado esta receta hay varias formas de rellenarlos pueden rellenarlos como hice yo con arroz y atún pueden rellenarlos con trigo burgol quedan muy bien pueden rellenarlos y acá me voy a tener que disculpar por no haber hecho esto con una mezcla de papa y cosas de puré frío ay qué rico mamita por favor es un poco la historia espero que les hayan gustado estos tomates rellenos háganlos mándenme su foto con hashtag mira paulina mira acá a mi instagram mi instagram y en mi twitter todos los domingos sorteamos de mis cursos online y eso a las mejores fotos que van llegando de los que ustedes me mandan pero para que yo las vea tienen que ponerle hashtag mira paulina mira porque si no no las encuentro y arroba paulina cocina porque si no me cuesta encontrarla bueno no no las encuentro directamente que me voy a saber les mando un bello grande que está muy bien y hasta la próxima